Así quedó el vehículo de una conductora luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre el kilómetro 18 de la carretera antigua a Zacatecoluca. Según la mujer, perdió el control del vehículo e impactó con los árboles que se encuentran a un costado de la vía, ocasionando que el automóvil volcara. Ella dijo que fue el cinturón de seguridad lo que le salvó la vida. La Policía Nacional Civil se trasladó al lugar para procesar la escena, mientras que elementos de protección civil realizaron trabajos para retirar el vehículo e intervenir los árboles que resultaron afectados. La víctima fue identificada como Ana Gabriela Caridad, de 42 años de edad, quien resultó con lesiones leves, por lo que fue atendida en el lugar por el personal de socorro. Y en otro percance vial, una mujer falleció y varios menores de edad resultaron con lesiones graves luego que el conductor de la unidad perdiera el control e impactara con una barra protectora, donde quedó incrustado el automóvil. Así lo detallaron cuerpos de socorro quienes atendieron la emergencia. Lesionaron dos menores de edad, aproximadamente entre 3 y 5 años, con lesiones leves, un joven de 16 años. El hecho se registró en el kilómetro 27 de la carretera al Puerto de la Libertad. Y siempre en percances viales, un hombre perdió la vida tras colisionar con otro vehículo en la carretera Panamericana sobre el kilómetro 140. Además, otras personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por cuerpos de socorro a un centro médico. Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional Civil para procesar la escena. Los accidentes de tránsito continúan al alza. En lo que va del año ya se registran 10.635. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, estas cifras reflejan un incremento del 7.7% en comparación con el año anterior. De estos siniestros, 6.214 personas han resultado lesionadas, mientras que 738 han fallecido. La distracción del conductor, invasión del carril, no respetar señales de tránsito y el exceso de velocidad continúan siendo las principales causas de estos percances. Un informe de Carla Araniva.